Hoy en día la electrónica más emocionante se basa en circuitos programados, por lo que es una decisión muy acertada el aprender a programar. Y entre todas las opciones que existen, la más completa es en la plataforma de Arduino, que es la comunidad más grande y tiene muchos recursos, ejemplos, etc. Así que hagamos un circuito que nos permita conectar nuestro Arduino y empezar a aprender sin preocuparnos de que ya se salió un cablecito, se terminó la pila, hay un falso contacto, entre muchas otras cosas. Hace tan solo 7 años yo me rehusaba a aprender a programar en Arduino. Creí que solo era un juego para hacerse ver más cool. 4 años después, ya no hablaba el mismo idioma de la mayoría de estudiantes de electrónica, pues yo hablaba de circuitos lineales y ellos hablaban de librerías. Incluso estaba a punto de dejar la electrónica. Sin embargo, me bajé el manual de Arduino y volví a comprender la electrónica más popular. Con esto, simplemente te quiero mostrar que programar parece un conjunto de palabras aburridas y sin sentido, pero cuando lo haces es muy satisfactorio. Por ejemplo, puedes hacer que las luces de tu habitación sean controladas con una app o también hacer que un circuito tome la temperatura de tu casa y monitorearla desde tu escuela o trabajo. Sé que hay muchísimos más y mejores ejemplos, pero la verdad es que no me acuerdo de más. Así que vayamos al circuito que precisamente he hecho para que sea usado por estudiantes recién iniciados en la electrónica. Así que vamos a necesitar los siguientes materiales. Este circuito es conocido como una entrenadora, pues ayuda a probar los programas a una velocidad rápida, evitando perder tiempo en conectar cables o verificando que no haya falsos contactos en donde muchas veces se pierde tiempo de estar entrenando a la programación de tu código. En mi caso, he hecho una de las más simples posibles para entenderla muy fácilmente por los estudiantes. Consta de 8 LEDs conectados de los pines 0 al 7, pues así es más fácil utilizar ciclos 4, entendibles para estudiantes. Tiene un LED RGB, dos botones y un buzzer. Más que suficiente para hacer tu primer programa. Recomiendo hacer este circuito en placa, pues nos ahorrará muchos dolores de cabeza en fallos. Y te comparto el archivo Gerber para que lo descargues en la descripción. Lo puedes hacer en una CNC casera o mandarla a pedir como yo lo hice en www.psbway.com. Las placas salen durables y lucen espectaculares para dejarle el ojo cuadrado a cualquier aprendiz. Vamos a soldarla y te muestro cómo la usamos. Nos deberá quedar así. Ahora solo tenemos que ir por nuestro Arduino, ya sea el Uno o el Nano, y conectarlo en estas terminales. En el 98% de mis proyectos con programación utilizo Arduino Nano. Y olvidé que el Arduino Uno tiene que llevar pines macho. Por lo que ten mucho cuidado de soldarle a tu entrenadora los pines macho por debajo, para que no tengas que soldar otra placa. Abrimos el programa de ID de Arduino y escribimos el siguiente código. En Setup, que es la parte que asigna una tarea, le decimos que el cero será una salida. Ah, pero que no entiende el español. Como es gringo, hay que decirle en inglés. Ay, pero es italiano. Bueno, como sea, le decimos salida. O sea que el cero será una salida y esto será igual a cero coma output. Y lo mismo hacemos con el LED 1. En la parte de loop, que es la parte que repite el programa indefinidamente, le decimos apágate primer LED. Esto lo hacemos usando la instrucción low. Después le decimos espérate un ratito así, porque si no, no me doy cuenta que prendiste. Eso lo hacemos con la instrucción delay. Después le vamos a decir prende con la instrucción high. Y le decimos que se espere otro ratito. De lo contrario, no veremos que se apague. Lo verificamos y cargamos. Y vemos que como ya todo está conectado a nuestra placa, ya no hay que hacer nada. Ahora cambiamos la salida cero por la uno en loop. Y veamos qué pasa. Pues pasó que en esta salida hay otro LED. Ahora cambiamos la salida 1 por la 11 en ambas partes, para ver qué pasa con el buzzer. Pues se enciende y apaga. ¿Ves lo poco engorroso que es? Pues esa sensación de sencillez tendrán los aprendices y les gustará comenzar en este mundo de programación de electrónica. Y ahora cuéntame, ¿tú sabes programar? ¿Y en cuánto tiempo prendiste? Y le mando un saludo muy especial a las tres primeras personas en haber descubierto el acertijo del video pasado. Que son Adrián FP, Juan Carlos Díaz e Iván. Les mando muchos saludos. Ahora quiero que me digas qué marca fabrica este microcontrolador utilizado en Arduino. Yo soy Katy y nos vemos en el próximo video. Bye.